Por más que no tengas la afinidad que tuviste con otras personas, que está bien también, porque no con todos podés llegar a tener la misma afinidad. Entonces yo sé que con la colo tuve una afinidad increíble en 10 días, es algo ilógico. Y por ahí, en dos meses que estoy acá, hay con personas que no he tenido la afinidad de la colo. Es decir, ¿cómo pasa eso? Pasa, porque pasa en la vida. Sí, es piel, es cuestión de... Pasa en la vida, y eso no significa que te vas mal, ¿entendés? Entonces yo le estoy dejando todo para que me vengas con... me pase esto, me chupan un huevo. Ya estaba, ya estaba sacada. Pero sacada porque me angustió. Pero no me gustó. No me gustó porque creo que no me lo merezco. No me lo merezco. Y no sé de dónde viene la mano, tampoco me interesa saberlo, porque yo ya hay algo que... No, igual hablo por mí, o sea... No, 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 no. Valoro un montón que vos te acercas a hablar conmigo, te lo voy a repetir una y mil veces. Me haces como ver un poco más las cosas diferentes sobre vos. O sea, habla muy bien de vos esto. ¿Entendés? Me haces sentir bien. Por lo menos lo logré. Sabés qué haces sentir bien a alguien adentro de la casa en la mano, es más importante que no sé qué. Entonces, lo que sí, a mí esto me genera una angustia que la verdad que no te mencioné. Y hay cosas que yo ya no hablo más. Y que se diga todo lo que se quiera, no me importa, que hablen. Pero es mi pieza, yo voy a seguir entrando, voy a seguir haciendo lo que quiero. Todo, sí, es lo que yo hacía. Así que... Tratando de estar en la situación así, pero ya viste, cuando hay gente que no lo entiende, no... ya no sé echar nada más. Yo por lo menos no echarlo más. Entonces, si lo vas a seguir haciendo, bueno, tendré que entrar y comerme el garrón que se calle en la boca. Y bueno, me lo comeré. Lo tengo que empezar a aceptar. Y listo. Sí, igualmente, qué sé yo, eso también es como siempre digo, es un poco lo de la... Lo que sí me duele es que se suban al tren de otro. Eso me duele mucho. Porque hay cosas que, si vos tenés un problema determinado con esa planta, y yo voy y te digo, Celeste, qué sé yo, ah, porque la planta esa que... Tengo un problema con esa planta. Vos podés ponerle el oído. Podés ponerle el oído. Pero no te equivoques. No te equivoques. Sí, eso es así porque es lo que... Lamentablemente a mí también estuve como en el medio de los focos de tensión y no me quedó otra más que aprender a eso, a decir, bueno, porque quizás eso está bueno para mí. Decir, listo, es tu problema, no el mío. Te doy mi opinión en base a lo que yo haría quizás, o lo que yo pensaría, pero en base a mí. De ahí, formá lo que quieras. Es lo que yo siempre digo. Bueno, no pongas palabras en mi boca que yo no dije. Es lo más fácil acá. ¿Vos sabés que es lo más fácil? Y lo he comprobado porque me ha pasado. ¿Y sabés qué es lo peor? Que todas las veces que pasó eso, perdoname, te juro, no te querías sentir mal, después me di cuenta, después me dijeron, después escuché, después que era así, que era... Se te pasó siempre, me pasó con varias personas. Con varias, ¿con dos? ¿Con tres? Bueno... ¿Con tres, cuatro? En las tres que me vinieron a decir que descompeaban. Con algunas me pasó más repetidamente. ¿Cuántas veces te voy a perdonar? Si te vas a seguir llevando por el viento según de dónde viene. ¿Cuánta tolerancia le podés tener a una persona y explicarle una y mil veces cómo son las cosas? ¿Cuántas veces te podés quedar unas seis horas hablando de corrido para tratar de que las cosas sigan mejor, ponerle toda la mejor y a las 24 horas vuelve a todo hacer lo mismo? Sí, son muy pocas las cosas. No tenés tolerancia. Yo tengo mucha paciencia, se le lo dije hoy, mucha paciencia. Pero vos me cortaste a mí un lazo y es inunible, no sé cómo se dice. Imposible de unir. ¿Qué sé yo? Pero más me duele, y lo vuelvo a repetir, por eso que me pasa que me encariñé con ustedes. Bueno, lo que yo digo, para mí son como míos. Y digo, chao familia, imaginate. Claro, bueno, para mí son como míos de todos. Es como que son, no sé cómo explicarte, en cierto modo me siento, ¿viste? Esa persona que está todo el tiempo ahí, bueno, de él, de él, de él, ¿entendés? Claro. Y son míos y no me gustan por ahí esas discusiones también hasta el cierto punto. Es decir, primero por mí porque odio los gritos, odio las discusiones, no hay nada que me moleste más. No tengo, es más, a veces que tengo la cabeza que se me parte en ocho, no me aguanto un grito más. Aparte me molesta muchísimo eso, eso, el tema de que por más que se hablen las cosas siempre giran, siempre giran, siempre giran sobre lo mismo. Y ya a esta altura yo creo que son cosas que se pueden evitar. Siempre lo mismo, o sea, entonces fijate, capaz que el problema no es el otro. Los comentarios al aire, eso me molesta muchísimo, si sabes que estoy escuchando. Es lo más fácil para armar conflicto, ¿ves? Bueno, yo por ejemplo en esas cosas malo... Y solo en mí mismo lo dijo en el tópico. Yo en esas cosas... Y muchas veces el conflicto se arma, pensaba que el miedo es la eliminación. Yo la verdad que en eso nunca me puse a especular, pero cuando uno solo lo dice, yo ni me meto, manéjense. Es que se arman los conflictos para después tener una excusa. Yo jamás se me hubiese ocurrido eso, pero bueno, si lo tiran así al aire, lo tengo que agarrar. No, yo creo que la estupidez más grande que hice con respecto a eso, por ejemplo, fue el tema de decir, bueno, ¿por qué no van a recibir votos? O sea, el justificativo. Ah, claro. Pero, ¿entendés? Es que tengo la nominación. Después, ¿viste? Quedan uno. Acá uno tiene su participativo, pero me tiraba al aire, no, se llama en conflicto. Yo eso jamás, porque de hecho jamás tuve un conflicto con alguien acá adentro. Entonces no tendría que haber nominado nunca. Es por eso siempre digo que es muy personal, son terrenos que quedan en cada uno. Pero yo creo que acá es mucho, es un poco de todos. Y a la vez, entre todos decir, bueno, basta, o sea, ¿por qué en vez de, no sé, ponernos a gritar, no nos sentamos a hablar? Pero porque ya acá sabes con quién podés hablar y con quién no. ¿Entendés? Entonces yo ya sé que hay personas, hay con personas que ni hablo. Que parece un chiste, pero me miro y ya hablamos. ¿Entendés? Sí, sí, a mí me pasa, la única persona que acá me pasa es con el gordo. Bueno. A mí me pasa, yo me miro y ni hablo. Me pasa con varias acá adentro. Hay con personas que me tengo que sentar a hablar y me siento a hablar. Me siento una, me siento dos, por más que, es más, o sea, me pasa que son diferentes temas y me siento 20.000 veces, hablaré más, hasta de la vida, de lo que sea. Y a otra persona que ya sé que no hay que hablar, que no sirve, que ya nada de lo que puedas decir va a alcanzar para llenarla. O sea, porque ni siquiera la intención es cambiar la forma de pensar, porque ni menos, me parece perfecto que tengas personalidad y que actúes defendiendo lo que vos pensás. Eso es lo mejor que te puede pasar. O sea, si fuese un flojo que no tenés personalidad, o sea, es que... No estás acá adentro. No estás acá adentro. No estás acá. Me parece perfecto que sea así. Pero... Pero bueno, yo ya he desistido, ¿entendés? Es como que ya está. Sí, llega un punto que te cansás. Das, das, das y no recibís y decís, bueno, ya está. Sí, y bueno, el tema del sentirme mal por cosas que pasen no lo voy a poder evitar. Seguramente van a seguir pasando. Sí, porque además no solo el tema de acá, sino ya son desentimientos que por medio que esos son los que no los pueden manejar. Así que me van a seguir pasando hasta que... hasta que nada. Hasta que me vaya yo o se vayan los... O que... O... Ocasiona en ese momento. Simple. Porque no... Hay cosas que ya no les voy a poder cambiar. O sea, me pone contenta por lo menos tengo una mujer de... De confianza. O le decían al hermano, hermano, ¿no tengo con quien hablar de Sterling? No, yo te quedé tranquila. Conmigo siempre. Bueno, no, ya podías ser el padrino así. Pero bien, bueno, no. No, yo soy una mujer. No, conmigo podés hablar siempre. Y lo mismo te lo dije la otra vez en el baño. O sea, me encanta escuchar y por algo creo que también soy una de las cosas que me siento quizás un poco mejor. Porque bueno, puedo escuchar, sé que la voy en otra persona y también sé que me hace bien saber que depositan. Primero, confianza en mí y segundo, poner la prueba. La prueba, o sea, reconfirmar que yo sé guardar las cosas que por ahí sé con las cosas con las que se juegan y con las que no. Tal cual. Vos a mí me podés llegar a escuchar, nos podemos llegar a sentar a hablar de 20.000 cosas, de la vida. De temas que salgan acá, de pruebas. Vamos a hablar de 20.000 cosas. La cosa es que también por ahí no se da la situación porque hay ciertos temas de la casa que ni los toco. Porque no los charlo, no los charlo con nadie. Entonces ni nominación, ni nada. Yo hay cosas que no las charlo. Hay cosas que no las charlo con nadie, ¿entendés? Flor. Le voy a pedir un cigarrillo.